El caso que nos va a presentar Iván es curioso, es inquietante, desconcertante. Una mujer que subió al cerro el 2 de julio en horas de la tarde. Y cuando llegó al cerro para tomarse una fotografía a la cima, dio vueltas y se dio cuenta que había un cuerpo que estaba en la parte inferior quemado y del susto salió corriendo del lugar y lo primero que hizo fue ir a denunciar el caso en la comisaría y luego escribe en su cuenta de Facebook, relata lo que había sucedido. Da detalles. Es muy curioso, digo Iván, porque efectivamente la publicación tiene fecha 2 de julio. La policía confirma que esta mujer, en compañía de otra persona, fueron a la comisaría a reportar lo que había pasado. La policía supuestamente subió al cerro, pero no encontró absolutamente nada y la mujer habla en el relato que hace en su Facebook de restos de una especie de fogón que había en el lugar. ¿Qué pasó? En verdad es inquietante. Ana Solís es esta usuaria de Facebook que realizaba este posteo el domingo 2 de julio. Ese día, en horas de la tarde, con otra persona, realizaba una práctica de senderismo en el Cerro Cristo Rey, ubicado en la ciudad de Cacupea. Ahí vemos este posteo en el que Ana Solís describe la situación. Fue con un compañero a la cima del Cerro Cristo Rey a realizar senderismo y cuenta efectivamente que en la tercera parada donde está la capilla es que visualiza lo que parece ser un cuerpo que tenía incluso las partes de las extremidades bajas como si fueran quemadas. La fecha y horario está remarcada porque es la prueba contundente de que efectivamente ella vio esto en aquella fecha. Y además, no es solo esto el elemento probatorio porque ella fue hasta la comisaría primera de Cacupea a reportar el caso. No una denuncia, ciertamente, pero a informarlo, Sánchez. Iván, exacto. Y nada más quiero compartir esto porque creo que es súper importante hacerlo. 1 de julio desaparece Ramona, ¿verdad? Efectivamente, sábado 1 de julio. 2 de julio. Ella refiere que estuvo entre las 14.30 y las 15.30 en el Cerro. Esta mujer, Ana Solís. A las 18 y 28 del 2 de julio escribe, esta tarde por primera vez, como corresponde por mi profesión, fuimos con un compañero de curso al Cerro Cristo Rey a realizar senderismo. Llegamos hasta la tercera parada que es en la capilla. Pasamos al siguiente sector cuando de pronto él divisó un cadáver por lo que pude observar a una persona de sexo masculino, dice ella, robusta, con un resto de fogón, una parte del cuerpo quemado. Con el susto, solo con señas, nos dirigimos hasta el vehículo. Cuenta ella que salió corriendo del lugar. Y fuimos directo a la comisaría de CACUP, donde realizamos los informes correspondientes. Fueron hasta allí. Preocupados por la situación, estuvimos al tanto del procedimiento y nos informan que no había nada. Según lo que comentan, hay movimientos de mucha gente que se ha tragado la lengua del susto y que en esa zona se había acabado en busca de plata de bui-bui. Quedamos con la duda. A mí solo me preocupan las malas energías que pudo haberme pegado allí. Y habla de almas que necesitan un descanso. Pero situándonos en tiempo, esto lo decía sin tener idea del desenlace que se daría después con María Ramona. Y lo más raro de todo es que uno podría decir, hasta tiene elementos como para decir si se trata de una historia falsa. Pero ella va hasta la comisaría y relata esto que está en este posteo de Facebook y desde la comisaría envían a un equipo para verificar lo que había dicho esta mujer. Y eso efectivamente consta en el acta policial de la comisaría primera de CACUP, hasta donde fuimos nuevamente el día de hoy a cerciorarnos. Y efectivamente, Ana Solís fue ese día a realizar este reporte. Más tarde, tres efectivos de dicha comisaría van a bordo de una patrullera hasta el Cerro Cristo Rey. Ellos cuentan que Ana Solís y su compañero les acompañan hasta cierto punto. No quieren avanzar por el temor que tenían. Pero la policía sí efectivamente va hasta ese tercer puesto donde está la capilla y dicen no haber visto nada realmente inquietante, extraño, porque hay que mencionar que Ana Solís y ni siquiera la policía podrían saber siquiera que María Ramón había desaparecido. Porque recordamos que si ciertamente es el 1 de julio que ella desaparece y se produce el asesinato, sus familiares recién el día 2 hacen ese primer reporte y luego pasan nuevamente 24 horas para que se inicie la búsqueda ya el día 3 de julio. Pero vamos a escuchar lo que decía Ana Solís porque conversaba esta mañana con Radio Monumental. Este es el relato que daba al respecto. Ese día nosotros fuimos a hacer un reconocimiento de rutas. Era la primera vez que voy también al Cerro Cristo Rey. Fuimos, subimos hasta la punta del cerro y ahí justamente fue que como él estaba enfrente mío, entonces él me hizo una seña de mi compañero, con lo cual yo dirigí también una persona acostada boca arriba. Pareció haber visto una persona quemada, una parte de su cuerpo. Solo con señas ya nos bajamos ya rápidamente hasta el vehículo. Nos fuimos hasta la comisaría directo a hacer la denuncia. Ellos dijeron que no encontraron nada, me enviaron las fotos del lugar. Por supuesto yo no pude identificar bien si es el mismo lugar. Veímos que era realmente algo paranormal porque nos contaron que ahí, por ejemplo, se cavó para Plata. O sea, cuentan historias, ¿verdad? No olimos humo, no olimos mal olor, absolutamente nada. Como los policías dijeron que probablemente haya sido un borracho, entonces calculamos. Y es como que él se había quemado una... Es como que se le tiró algo, se le tiró un nasta o algo así. Se quemó, pero no del todo. Es una parte de su cuerpo, es la parte para abajo. Confirman desde la comisaría ese relato, al menos que ella fue a contar esto mismo inmediatamente después de haberlo visto, Iván. El jefe de la comisaría primera así lo confirma. Y también mencionan que de alguna manera hasta ellos quedan con las interrogantes porque ciertamente hicieron el trabajo de revisión ante el reporte que realiza esta mujer. Pero cuando llegan los efectivos al sitio en donde ella y su compañero mencionan haber visualizado esa escena, no encuentran absolutamente nada. Y puntualizan lo de las fechas que hacía mención hace instantes. Esto ocurría el 2 de julio, cuando todavía no se tenía conocimiento total de la situación. Si esto pasaba, quizás unos días después se podría relacionar siquiera o poder realizar una búsqueda más profunda. Porque el cerro es bastante grande. Y de todos modos dicen que si eventualmente se hubiese tratado del cuerpo de María Ramona o de la persona que responda finalmente ante las pruebas científicas, ya hubiese sido tarde. Porque recordemos, ella desaparece y es asesinada el día 1 de julio. El comisario Derlis Martínez hablaba con nosotros sobre el tema. Lo escuchamos a continuación. Llegando hasta la compañía real, específicamente al cerro Cristo Rey, incursionaron hasta el lugar donde manifestaron las personas. Ellos ya nos quisieron acompañar por temor. Llegaron hasta la tercera parada y relataron que no visualizaron ninguna anormalidad, ningún hallazgo. Cabe mencionar que en ese lugar, aparte de practicar senderismo, y por la experiencia de los oficiales de patrulla, muchas veces se encuentran restos, ya sea de animales muertos, ya sea perros o gatos envueltos en polietilín. Posiblemente pudieron haber relacionado esa situación. Comisario, ¿estos hallazgos se producen a una zona lejana, distante, del punto en donde aquellas personas habían reportado esa supuesta situación? Eso es lo que nos llama la atención, porque tanto en la primera incursión, digamos, en el primer hallazgo, que fue el 25 de junio a las 17 horas con 30 minutos, el hallazgo fue en la cima. Y en la cima sería la sexta para lo que ellos reportaron en la denuncia, fue en la tercera donde hay una capilla.